Este es mi paraíso con sabor suliano Paraíso de palmeras, donde el sol se regocija Y donde el calor cobija con su infinita rimena Allí donde el pescador se confunde entre el marullo Y solo se oye el murmullo de mi lago ensoñador Se lo digo a lo del mundo, porque yo así lo quiso De darme este paraíso para que fuera fecundo En calor y en alegría y el oro negro a la mano En esta tierra divina donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita, tengo a mi china, yo soy radiante que me calcina Se nos une a nos bastante que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despampanante que no se sabe relampañar En el deporte somos primeros, tenemos águilas y gaiteros Tengo a nos bastante que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despampanante que no se sabe relampañar Lindo Edén del occidente, donde hasta el extraño admira Tu gesta que hasta agua tira, sangre indígena y valiente Y el hermoso malecón que aún conserva entre tus aguas Aquellas viejas piraguas que fueron su tradición Se lo digo a todo el mundo, porque Dios así lo quiso De darme este paraíso para que fuera fecundo En calor y en alegría y el oro negro a la mano En esta tierra divina donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita, tengo a mi china, yo soy radiante que me calcina Se nos une a nos bastante que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despampanante que no se sabe relampañar Gracias te doy mi Dios adorado por darme este paraíso amado En julia no es bastante que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despampanante que no se sabe relampañar Tierra noble y generosa, encantada cual hechizo Donde sus entrañas quiso Dios sembrar tan lindas cosas Para luego contemplar desde su altar infinito El precioso paraíso que el suriano quiso dar Se lo viva todo el mundo, porque Dios así lo quiso De darme este paraíso para que fuera fecundo En calor y en alegría y el oro negro a la mano En esta tierra divina donde yo me siento tan contento Tengo a mi gaita, tengo a mi china, yo soy radiante que me calcina Se nos une a nos bastante que siempre todo ha de figurar Y un catatumbo despampanante que no se sabe relampañar En el deporte somos primeros, tenemos águilas y gaiteros Y un catatumbo despampanante que no se sabe relampañar Y un catatumbo despampanante que no se sabe relamp名ar Gracias por ver el video.